¿Quieres robos gratis? Pues es tanta suerte. El día 1 de agosto de mi cumpleaños. Si te suscribes al canal y llegamos a 100.000 suscriptores antes del día de mi cumpleaños, regalaré 50 tarjetas de 400 robos cada una a lo largo del 2022. Y si no llegamos, te pondré muy triste. Venga, suscríbete que es todo gratis. ¡Que te suscribas te he dicho! Anda mira, si invitamos amigos, tenemos más XP. ¡Ole, ole, ole! ¿Qué pasa chavales? Estamos en un nuevo vídeo de Roblox. Estamos hoy en Murder Legends. Murder Legends, chavales. ¡Amén! Anda, mira, me han regalado... ¿Qué me han regalado? Me han regalado cositas. Roblox, acá terminó en la ronda. No, no, que yo me he mandado unos códigos. Ay, madre mía, madre mía. Vamos a darle rápido. Vamos a darle aquí a la tienda, por ejemplo. Sí, aquí, aquí. Aquí se van a desempeñar los códigos. Vale, el primer código activo en el juego es este. ¡Mierda! Ahora lo veis, lo veis, ¿no? Yo soy inocente, perfecto. El código es... EASTE, ¿vale? Con la... Con la SAS. Bueno, bueno, así como está escrito. EASTE, ¿vale? E4ST3R. ¿Lo tenéis ya? Pues venga, vamos a cajarlo. ¡Tachán! Ya tengo 3.500 pavadés. Yo soy inocente, o sea que yo no soy asesino. ¿Quién es el asesino? Hay que averiguar quién es el asesino. Voy a poner por aquí. ¡Hostia! ¡Arrea, qué poco dura, ¿no? He recibido 75 puntos, pero he durado... He durado una... Bueno, chavales, voy a dejar un par de billetes más por ahí. Espero que os haya gustado este vídeo. Suscribiros, activad la campanita y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!